hola bienvenidos hoy les muestro unas compras de despensa para la semana compre lo que es un paquete de fideos de la fontina de 200 gramos con un precio de 350 un aceite del hogar de 900 mililitros con un precio de 21 50 un paquete de chorizo de 200 gramos de un precio de 10 pesos una carterita de huevo con 12 huevos con un precio de 20 pesos también compre lo que es un kilo de carne de perdón de alitas marinadas 90 pesos un kilo de pierna y muslos 50 pesos un kilo de limón del que no trae semilla de un precio de 15 pesos una cebolla me costó 6 pesos y compre lo que fueron 3 kilos de tortilla un kilo de imperio en alivio con unogo de montaje de gaseos en el agua noSí